Después de esto, el copero, o sea, el encargado de servirle vino al rey y también el panadero, ofendieron a su amo. El faraón se enojó y los mandó presos donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Una noche, los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Por la mañana, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados. ¿Por qué tienen hoy tan mala cara? Tuvimos un sueño. Y no hay quien nos explique lo que quiere decir. ¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones? Vamos, cuénteme lo que soñaron. En mi sueño veía una vid que tenía tres ramas, y la vid retoñaba y echaba flores. Y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano, y tomaba las uvas, y las exprimía en la copa. Luego, yo mismo ponía la copa en manos del faraón. El sueño de usted quiere decir esto. Las tres ramas son tres días, y dentro de tres días, el faraón revisará el caso de usted, y lo pondrá de nuevo en su trabajo. Y usted volverá a darle la copa al faraón, tal como antes lo hacía. Cuando esto suceda, acuérdese de mí, y por favor, háblele de mí al faraón, para que me saque de este lugar. Compadezcase de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos, y no merezco estar en la cárcel, porque no he hecho nada malo. Por mi parte, yo soñé que tenía tres canastillos de pan blanco. Sobre mi cabeza. El canastillo de arriba, tenía un gran surtido de pasteles para el faraón. Pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza. El sueño de usted quiere decir esto. Los tres canastillos son tres días, y dentro de tres días el faraón revisará el caso de usted, y hará que lo cuelguen de un árbol, y las aves se comerán su carne. Al tercer día era el cumpleaños del faraón, y él hizo una gran fiesta para todos sus funcionarios. Delante de sus invitados, el faraón mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al copero lo puso de nuevo en su trabajo, y él volvió a darle la copa al faraón como antes. Pero al panadero lo mandó a ahorcar, tal como José lo había interpretado. Sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José. ¡Gracias!